Me cuento todo eso que da de mi mente No sé qué está en mi mente, me gana por la de la nieve No voy a tratar de cuando parte todo mi atrevo Tú, baile que respiro y baile que paisaje donde lo da Me voy a dar un aplauso Amor es como el otro que da chao un poco No quiero que hay que estar sin oír un deseo Amor es como el otro que da un aplauso Tú, baile que respiro y baile que respiro Tú, baile que respiro y baile que respiro